Hola chicos como están, espero que bien, porque hoy me siento con ganas de hacer este puto video, y es que, últimamente hay personas en el video que hice de Mike Crack contra Evil Boyfriend, dicen que Evil Boyfriend le gana a Mike Crack, o sea, que, bueno empecemos. Evil Boyfriend podría ganar, ya que no se sabe su debilidad y si Mike se distrae puede usar su ataque final, el cual no se sabe cual es. Si Evil Boyfriend no tiene una debilidad, entonces porque las armas de fuego lo pueden herir gravemente, y que ataque final hablas, wey, si sabes que no demostró nada de ese, tal, ataque final, que te inventaste. Concuerdo con Evil Boyfriend, en el momento donde Evil Boyfriend lo agarrase con sus tentáculos y mientras lo agarraba ya lo estaría corrompiendo. Si Evil Boyfriend, tenía pico en su tentáculo porque, en vez de corromperlo, la nena, decidió mejor tirarlo contra el suelo, o sea WTF, lo tenía en sus tentáculos y decidió, mejor no corromperlo, y esperar hasta el final y corromperlo. Y así confirmó, de que Evil Boyfriend, es confiado, o sea que subestima al rival. Aparte Mike, podría acabar con Evil Boyfriend usando todo su poder, pero creo que no será necesario. Es como el meme de Tom, apuntándose a sí mismo con su escopeta, y me cagando, podría tocar a Mike por la velocidad supersónica de este. Bueno chicos espero que les haya gustado el video corto, pero es que quise hacer este tipo de video ya que, no se me ocurrió nada que hacer XD, nos vemos hasta la próxima.